Hola, aquí os presentamos nuestros garbanzos típicos, típicos de dopazo, salteadito de garbanzos con gamba roja y un gratén de alioli, un jamoncito de bellota, impresionante, es un plato típico de nuestra casa, un plato de dopazo, date el gustazo en el dopazo, estos garbanzos exquisitos, mmm, que pintaza, verdad, cuando quieras, te esperamos en dopazo, date un gustazo, nuestros garbanzos salteados al gratén de alioli, un saludo.